Y bueno, estamos iniciando una condición de alianza entre la ONG URA Paraguay y nosotros, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el propósito de visionar acciones con respecto a la fauna silvestre urbana que la vamos denominando. Ese propósito de ver, digamos, individuos de otras ecoregiones, otros sitios que se están plegando a la urbe, es importante tenerlo, digamos, significativamente por el hecho de que tenemos que protegerlo, no simplemente condicionarlo a una condición de mascotismo o enjaulado, por decir, como en algunos casos se observa. Entonces, ahí es que buscamos ese diálogo interpretativo y buscar esa alianza con la ONG y otros organismos que puedan apoyarnos en ese objetivo, en ese propósito y el fin que queremos lograrlo. Estamos lanzando una campaña que se llama Que Vuelen Libres, que es una campaña que ya veníamos desarrollando como URA Paraguay sobre estos guacamayos, los papagayos que viven en Asunción y que están volando de barrio en barrio en forma libre. Al parecer eran mascotas que los dueños decidieron liberarlos y actualmente estamos recibiendo muchos registros de avistajes, digamos, de estas aves en Asunción y también en los alrededores de Asunción. ¿En qué va a consistir justamente entonces el apoyo de MADES en esto? El apoyo de MADES es importantísimo, porque tenemos que recordar que estas aves son aves amenazadas, son aves cuya comercialización está prohibida, entonces básicamente la tenencia de estos guacamayos no tiene un origen legal, por eso nosotros queremos concientizar a la gente a través de esta campaña.